el 1 de marzo casa de la nube le invita a la presentación del libro craquelado hacia una poética del taller a las 18 horas y a la inauguración de la exposición en sueños de una mano que dibuja de ricardo yañez a las 19 horas caminito teatro le invita a la presentación de la obra leche de gato en el marco de los jueves de teatro a las 18 horas en el teatro chicotencal casa del artista presenta el ciclo de cine diálogo por sus derechos con la participación de aldrín león centeno los jueves a las 5 de la tarde imprudentes teatro le invita al auditorio de la libertad centro cultural de apesaco presentación de la obra leche de gato en el marco de la muestra regional de teatro funciona adolescentes y adultos la entrada es libre martes 2 en el museo de sitio del centro de las artes se inaugura la exposición fotográfica y entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía antigua con el tema del ferrocarril a las 11 horas daniel fortís presenta colonos entrañas del cómic en casa del artista a las 18 horas viernes 3 de marzo organizadores del tlacualero literario le invitan a la charla lectura y formación de ciudadanía con la participación de rubén pérez buendía a las 14 30 horas en independencia número 7 altos frente a plaza chicotencal el lunes 5 inicia la clínica de mantenimiento y reparación para instrumentos de viento madera y metal por raquel berrueso en la escuela de música del estado de tlaxcala el ayuntamiento y el consejo ciudadano del sayanca le invita a participar en el taller actuaciones alternativas que imparte cala y barra viernes sábados y domingos informes en la presidencia municipal o el número telefónico 276 103 08 49 y